Comentarte que ya ha sido trabajada al interior de la Comisión de Salud, de la Estudios Legislativos, que estamos ya en espera de poder presentar al Pleno, una vez que también hizo el análisis y que se hizo la visita al centro de hemodialisis como con especialistas para conocer qué cantidad de personas son las que someten a este tratamiento, que va más que nada enfocado a personas que cuentan con seguro popular, ya que en el IMSS, en el ISTE, trabajadores de PEMEC, de TEMU, todos ellos cuentan con el servicio de manera gratuita. Entonces sí ha sido una demanda que se ha presentado y que cada vez va en aumento en el estado de Colima pacientes con insistencia renal y por lo cual nosotros propusimos el año pasado que todos aquellos bienes que fueran decomisados o cautados se sometieran a una subasta para que de ahí se creara un fondo para enfermo de hemodialisis, para que con lo que el gobierno se tiene presupuestado, más lo que se logre recaudar de estos bienes que van a ser subastados, pues se crea un patronato y puedan estos pacientes, si viene cierto, no tener el tratamiento de manera gratuita, pero sí que baje el costo, ya que actualmente son 633 páginas que pagan por cada sesión y hay pacientes que se atreven, entonces por semana requieren hacerse un tratamiento. Entonces estamos trabajando ya para ver si es posible que las próximas sesiones, ojalá fuera la próxima semana o a más tarde, a principios del mes de agosto, pueda ser ya una realidad, ya podamos juntar al pleno para que pueda ser votada. ¿No corre riesgo de meterse a la congeladora? No, 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 porque ya está dictaminada, ya está dictaminada nada más lo que hicimos son unos pequeños ajustes, porque también, bueno, adelantó un poquito, y una vez que tuvimos la plática con el médico, nos comentaba pues que en el estado de Encolma vienen también pacientes de otros estados, como es Jalisco, Michoacán, entonces tenemos que hacer ahí algunos ajustes, pulirla un poquito para que quedara, pues definida que principalmente el beneficio vaya para personas que son del estado de Encolma. ¿Antes del 2017 ya estará aprobado? Ya está, yo te digo, yo espero que en la próxima sesión, a más tarde en los primeros días del mes de agosto, ya se ha presentado el pleno, pueda ser aprobado ya en el pleno completo.